A ver si me dicen que vamos a estar con el profesor Pellegrini, Juan Carlos Pellegrini. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Lo aplauden acá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo recibió Perú? Muy bien, la verdad, realmente muy bien. Volvimos a Lima después de un tiempo, nos encontramos con amigos como el gran Pierre Mandrique, que lo han devuelto aquí a Perú, se hizo justicia, ¿no? ¿Cómo sientes que llega la selección argentina? Y bueno, en un proceso de cambio, ha cambiado el entrenador, está claro que más allá de que la base de los jugadores se sostiene, se mantiene, no juegan de la misma manera los equipos de Bausa que de Martino, y bueno, seguramente en el transcurso de los partidos va a ir implementando esos cambios, ¿no? ¿De Perú? ¿Qué es lo que preocupa de Perú? Bueno, hemos visto que está también en un proceso de cambio, que no es lo mismo la Copa América donde le ha ido bien que la eliminatoria, siempre preocupa un atacante de la jerarquía de Paolo Guerrero, pero observamos que hay jugadores de mucha experiencia que ya no están en el equipo, y dentro de eso hay, bueno, jugadores nuevos y otros, bueno, el caso de Cueva, que lo tenemos muy visto, que bueno, han sido apariciones muy importantes en el último tiempo, ¿no? ¿Cómo te imaginas un poco el desarrollo del partido? ¿Quién te imaginas teniendo la pelota inicial? Yo creo que la pelota inicialmente es probable que la tenga Perú, que Argentina no presione tan alto para no hacer un desgaste de arranque, pero que obviamente va a atacar porque va a armar jugadores jugando a Higuaín, jugando a Agüero, supongamos que juega a Dybala, a Dymaría va a tener malos laterales, gente de ataque, y obviamente que va a atacar también, ¿no? ¿Hay alguna duda en el equipo o ya está 100% confirmado? No, en principio sería quien reemplaza a Messi, parecería que Dybala es el que lleva las chances de reemplazarlo, seguramente Cranevitro junto a Mascherano, la defensa es la que viene jugando en el último tiempo, y bueno, ya ha confirmado Bausa que Higuaín va a ser el reemplazante de Prato, ¿no? Ahora, esta pareja de delanteros, Higuaín-Aguero, que son similares porque en sus clubes juegan los 2 de 9, ¿cómo van a pararse dentro de la cancha? ¿Aguero un poquito más atrás que Higuaín? Sí, sí, claro, donde jugó Dybala el primer partido frente a Uruguay, detrás de, en aquel momento, detrás de Prato, o sea, va a haber la línea de 3, digamos, con, supongamos Dybala a la derecha, Agüero por el medio y Di María a la izquierda, y el 9, que va a ser Higuaín, con Agüero detrás de Higuaín. Y no van a jugar como jugaban, digamos, en el proceso de Sabela o de Partino, ¿no? ¿Hay cierta presión de Argentina para ver resultados? Y sí, sí, Argentina está obligado siempre a ganar, la eliminatoria ha dejado 2 puntos frente a Venezuela, está muy pareja, nadie se despega, por lo tanto, cualquier punto que pueda dejar en el camino es complicado, y Argentina viene a ganar estos 3 puntos y los 3 con Paraguay, ¿no? Que venga Correa y Pizarro a la conferencia, ¿es normal que no nos manden titulares? Sí, yo te digo, o es un despiste o por ahí tiene alguna chance de jugar, pero nos sorprendió a todos, salvo a nuestro amigo Federico Bueno, que él pedía por la presencia de Pizarro. ¿Ah, sí? Sí, él quería que hable Pizarro, algunos colegas también, no sé si está por acá, pero te lo puede ratificar. ¿Por qué? No, porque, a ver, Pizarro fue un jugador que había sido convocado para la Copa América, en lugar de Bigley, después no dieron los tiempos legales, y ahora aparece nuevamente en la convocatoria, y desde hace ese tiempo que no hable, y era una opción para hablar, pero bueno, con Pizarro tendría que venir uno que juegue, y aparentemente Corriano está jugando, ¿no? Voy a ir a estudios un ratito. Manuel, Diego, no sé si tengo alguna pregunta para el profe. Franco, simplemente saludarlo. La pregunta podría ser si con esa alineación, además, con tanta jerarquía en ataque, la idea de Baus es partir el equipo, ¿no? Partir, hacer un equipo con un bloque defensivo, la presencia de Cranevita junto a Mascherano, y después cuatro con mucha variante en ataque, con mucho caudal, con mucha pegada en la delantera. Una última, ya, porque ya lo están llamando acá el profe. La idea de Baus puede ser partir un poco el equipo, es decir, hacerse fuerte en la abajo y arriba atacar bien, ¿no? Separado. De rápido tránsito en la mitad de la cancha, y que ataque con esos cuatro, más la presencia de los laterales. Probable que pase eso y que no tenga tanto contenido, tanto manejo de pelota en la mitad de la cancha. Te agradezco, sé que te tienes que ir volando. Ahí está, dale. Ahí está.